Guardo toneladas de poesía explosiva Junto a mi cama y una pistola cargada de miedo Bajo mi almohada guardo palabras del infierno y del cielo Risas prohibidas y gritos tan fuertes que padecen silencios Que hacen heridas, que hacen heridas ¡Provención! 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 Guardé las fórmulas de un viejo adivino entre mis libros Que no se pueden pronunciar en voz alta o estás perdido Guardo las lenguas que consumen los cielos de mi cabeza Y terremotos de oraciones que no se rezan ¡Provención! 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 ¡No es mío! 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 ¡No es mío!